A la una noticias por Hexa FM 90.5 y la mejor 89.7 El Seminario de Cultura Mexicana y la Corresponsalía en Acámbaro llevaron a cabo la Conferencia Humanismo en la Justicia y Economía Social impartida por el Dr. Gabriel Pérez Corona en el Museo Dr. Luis Motamaciel de esta ciudad. Yo les hablo a mis amigos, yo les hablo a Cámbaro, porque esta es nuestra sangre. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí es patria, aquí es, por favor, aquí es lo que queremos cambiar. Yo creo que si no cambiamos a Cámbaro, si no cambiamos a Bartolo, si no cambiamos a Paseo Grande, si no a Paseo Alto, no estamos haciendo bien las cosas, ¿eh? Porque esto tiene un fondo, pero no me importa un fondo político, me provoca un fondo íntimo. ¿Qué es distinto? Si cambiamos en la intimidad, en esa personalización del saberse decidir sobre su vida, cada quien, me da la expresión que doblamos o triplicamos una posibilidad más de ser felices. A la Una Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de una a dos de la tarde, por EXA FM 90.5 y la mejor 89.7 FM.